Música Bueno, vamos a dar inicio a la sesión ordinaria por medios virtuales del Consejo Directivo de la Facultad correspondiente al lunes 26 de abril de 2021 Como conversamos en la reunión del Pleno de Comisiones previo hay una serie de asuntos fuera de orden que por diversas razones les estamos pidiendo que se incorporen solicitamos la incorporación de los asuntos números 63, 64, 65, 66, 67 y 68 para ser incluidos en el orden del día de la sesión de hoy Si hay acuerdo les pedimos que usando el micrófono por el chat lo manifiesten así los incorporamos y damos inicio al tratamiento de los asuntos De acuerdo Gracias Bien, me parece A ver si Pablo me indica, me parece que ahí ya estaría está la manifestación de todos los consejeros Ah, falta algún consejero, consejera Bien, esperamos entonces Gracias Gracias 6, 6 y Cecilia, entonces si faltan a unos consejeros, consejeras que les pedimos que den su acuerdo por favor de incorporar los temas pedidos fuera de orden para el tratamiento en la sesión de hoy. Insisto, pueden seguir usando el micrófono o pueden a través del chat. Voy a pausar un segundito la grabación. Bien, con la aprobación unánime del consejo se incorporan entonces los asuntos mencionados que no los dictamos porque ya están incluidos en el documento con el que ustedes están trabajando. Comenzamos entonces con el tratamiento de los asuntos incluidos en el orden del día. En primer lugar, asuntos de entrada por la Comisión Conjunta de Vigilancia, Reglamento y Enseñanza, el asunto número 1, 39.566.21, el expediente, bibliotecología de la iniciadora, se solicita llamado a selección de antecedentes en el marco de la resolución 192.20 para cubrir un cargo de profesor asistente de educación simple de la cátedra Fuente de Salud de Información 2 e integra la comisión evaluadora. A consideración... Consejera Matoni... Consejera Matoni... Consejera Matoni... Bien, muchas gracias. Aprobado en forma unánime. Los asuntos número 2 y número 3 vamos a proponer su tratamiento en conjunto. Se trata de los expedientes 98.685.21 y 141.264.21, los dos casos de la Escuela de Letras. Y en ambos se solicita el llamado a selección de antecedentes en el marco de la resolución 192.20 para cubrir cargos de profesores asistentes, dedicación simple en la cátedra de lingüística 1, en el primer caso, y de dedicación semi-exclusiva en metodología de investigación y ciencias sociales, en el segundo caso, y en ambos se integra la comisión evaluadora. Entonces, a consideración los asuntos 2 y 3... Bien, muchas gracias. Quedan aprobados ambos asuntos en forma unánime. El asunto número 4 está menos selección antecedentes. El expediente 6.22.87.21 proviene de la Escuela de Historia. En este caso, la resolución 192.20 se utiliza para convocar a cubrir un cargo de interino de secretario técnico con una retribución equivalente a la de profesor asistente, dedicación semi-exclusiva e íntegra de la comisión evaluadora. A consideración el asunto número 4. Bien, gracias. Se aprueba el asunto número 4. El asunto número 5 queda en comisión con una muy breve explicación desde esta secretaria para trasladar lo que el consejero y consejera estuvieron conversando hasta hace minutos en la reunión del pleno de comisiones. La voluntad y la decisión es de darle mayor celeridad posible al pedido en cuestión, pero requiere algún tiempo y alguna serie de insumos más para su consideración a fondo. Así que nos comunicaremos con el departamento para pedirlos. Queda en comisión entonces el asunto número 5. Continuamos con asuntos de entrada para la comisión de vigilancia y reglamento. Vamos a pedir en conjunto el tratamiento de los asuntos número 6 y número 7. En ambos casos se trata de designaciones interinas. El número 6 es el expediente 30560 barra 21. Y el número 7 es el expediente 30499 barra 21. En el primero se solicita la designación de Joaquín Ulises Deón como profesor asistente semi-exclusivo de la Cátedra Seminario de Organización Territorial II Rural desde el día de la fecha hasta el 31 de marzo de 2022. Y en el asunto número 7 la designación de Carolina Paula Ricci como asistente semi-exclusiva de la Cátedra de Introducción al Pensamiento Geográfico por el mismo término del anterior. A consideración los asuntos 6 y 7. Bien, muchas gracias. Aprobado un asunto en forma unánime. El asunto número 8, expediente 167881 barra 21, Departamento de Geografía, solicita la designación de los y las ayudantes alumnos, ayudantes alumnas, adhonoren y por concurso de diferentes cáteras por el término de dos años. A consideración el asunto, calculamos que por el chat, como es habitual, la consejera Labat va a pedir la abstención para que se aprueba. Bien, aprobado entonces con la abstención consignada. El asunto número 9, 145707 barra 21, Escuela de Archivología, solicita prórroga excepcional de la designación interina de la licenciada Sandra Arónica en el cargo de titular de dedicación simple de cátedra de procesamiento de datos desde el 1 de abril hasta el 31 de mayo o antes, si uno o una postulante fuera designado o designada como resultado de la selección de antecedentes para cubrir el cargo mencionado. Selección de antecedentes que por supuesto está en curso actualmente. Entonces, a consideración el asunto número 9. ¿Qué es la abstención? Bien, gracias. Gracias, aprobado el asunto número 9 en forma unánime. Vamos ahora a proponer el tratamiento en conjunto de los asuntos número 10 a, ya les digo exactamente, cuál? Al 16, ya que en todos los casos se trata de la aprobación de programas de diversos espacios curriculares de Escuela de Departamento de la Facultad. ¿Qué paso a leer ahora? El número 10, expediente 134528-21 de Antropología, programas del primer cuatrimestre. El 11, 134567-21 del Departamento de Antropología y el Museo de Antropología IDACOR CONICET, la Unidad Ejecutora Asociada del Museo, son seminarios optativos del primer cuatrimestre y programas de solicitudes de carga anexa o complementación de funciones en los casos que corresponden. El 12 es el 111-109-21 de Archivología, programas de seminarios optativos del primer cuatrimestre. El 13 es el 110-070-21, también de Archivología, donde se elevan los programas de las materias del primer cuatrimestre. El 14 es el 134-110-21 de Filosofía, solicita la aprobación de los seminarios y sus programas y la complementación de funciones o carga anexas cuando corresponde. El 15 es el 134-064-21, también de Filosofía, solicita lo propio con las materias del primer cuatrimestre. Y el 16 es el expediente 131-009-21 de la Escuela de Historia, donde solicita la aprobación de las materias, de los programas de las materias del primer cuatrimestre. Entonces, ¿a consideración los asuntos 10 a 16? Bien, muchas gracias. Aprobados con las abstenciones solicitadas en el chat. Continuamos entonces, el asunto número 17, es el expediente 126-331-21, proveniente de la Escuela de Historia, solicita la aprobación del taller al pie de la letra, como abordar, comprender y elaborar textos académicos, en el marco del programa PAMEG, como complementación de funciones de los docentes a cargo del dictado. A consideración, el asunto número 17. Bien, gracias. Aprobado y continuamos. El asunto número 18, expediente 126-235-21, que profesora Carol Solís, la iniciadora, solicita autorización para cumplir funciones docentes en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad, a cargo de la Asignatura de Derechos Humanos de la Carrera de Ciencias Políticas, durante el primer semestre del ciclo 2021, como carga anexa a su cargo de adjunta por concurso dedicación semi-exclusiva de la Cátedra Historia Argentina 2 de la Escuela de Historia. Consideración, el asunto número 18. Gracias. Aprobado y continuamos. Los asuntos 19-20 también les proponemos tratamiento en conjunto por las similitudes que tienen. El 19 es el expediente 118-448-21 y el 20 es el 102-025-21. El primero proviene de la Escuela de Letras, el segundo de la Escuela de Ciencia y la Educación. En el primero se pide la autorización para que la profesora Adriana Massa perciba honorario por el dictado del curso de posgrado Teoría y Métodos del Comparatismo, desde el 16 de abril hasta el 13 de mayo, en el marco de la Maestría de Culturas y Literaturas Comparadas de la Facultad de Lengua de esta universidad. Y en el 20 es la aprobación para que el profesor Gustavo Jiménez perciba honorario por el dictado de un curso de posgrado Didáctica de la Lengua y de la Literatura, Problemas y Prácticas de la Carrera de Especialización y Maestría en Didáctica de la Lengua y la Literatura de nuestra Facultad, a consideración a asuntos 19 y 20. Bien, gracias. Aprobado entonces. Asunto número 21, 152.708 barra 21. Una pequeña corrección en el orden original de ustedes, porque, ustedes recibieron, perdón, porque además de la Universidad Nacional de General Sarmiento, corroboramos que la facultad, a través de la cátedra correspondiente, también participa de proponer el evento al que se le solicita aval. Entonces, Universidad Nacional de General Sarmiento y Facultad de Filosofía y Humanidades solicitan aval institucional y académico para el primer encuentro de cátedra de prácticas y residencias en la formación docente, narraciones y reflexiones acerca de las experiencias prácticas y residencias en contexto de pandemia, organizada por la cátedra del Seminario de Taller de Prácticas Docentes y Residencias de la Escuela de Ciencia y Educación de la Facultad y la Universidad Nacional de General Sarmiento. A consideración el asunto número 21. Bien, aprobado el asunto 21. Gracias. Continuamos con el asunto número 22, 171-332-21. La profesora Norma Fenoglio solicitaba a la institucional para la presentación del número 12 del anuario de la Escuela de Archivología a la convocatoria de apoyo económico para las publicaciones de CECID-UNC. Este expediente nos avisa de CECID-Facultad que tendremos una serie de pedidos posteriores porque está en el periodo de solicitud de estos subsidios de la universidad que requieren este trámite. A consideración entonces el asunto número 22. Gracias. Bien, aprobado el asunto 22. Muchas gracias. Continuamos. El asunto número 23. Hay dos expedientes concurrentes, el 31-451-21 y el 126-547-18-19. Se inicia en conjunto por la Secretaría Académica de la Universidad y la Dirección Nacional de Gestión y Fiscalización Universitaria y se eleva a esta facultad la solicitud de convalidación del título de licenciado en Historia de Ariel Germán Vila Redondo, otorgado por la Universitat de Barcelona del Reino de España. A consideración el asunto número 23. Bien, se aprueba el asunto número 23. Ah, saludamos a la consejera que avisa que se retira. Vamos a continuar con el orden del día y vamos a pedir los asuntos 24 y 25, tratamiento en conjunto. Se trata del expediente 766-43-21 y el 175-531-21, ambos por elevado a la universidad y posgrado, donde se solicitan prórrogas extraordinarias, por las mismas fechas, desde el 1 de mayo de 2020 hasta el 30 de julio de 2021, para la presentación y posterior defensa de la tesis. En el primer caso, usos y sentidos del conocimiento escolar en jóvenes y adultos en la ciudad de Córdoba, de la doctoranda de Ciencia y la Educación, Rosy Barrieta. Y en el segundo caso, la experiencia escolar de escuelas primarias albergues en espacios rurales de Mendoza, de la doctoranda en Ciencia y la Educación, Guadalupe-Montenegro. En ambos casos, en los términos del artículo 25, de reglamento de carrera de doctorado de la Facultad, resolución 380-04. A consideración entonces, asuntos 24 y 25. ¿Qué es lo que se llama? Bien, gracias, aprobamos dos asuntos y continuamos. El asunto 26, 117-167-21, secretario de posgrado, solicitado la aprobación del curso de doctorado Desacuerdos y Prácticas Argumentativas, la filosofía en la construcción de consensos, a cargo de Diego Letzen y Guadalupe Reynoso, con 40 horas de dictado los días viernes, desde el 30 de abril hasta el 2 de julio de 2021, con modalidad virtual. A consideración, asunto número 26. ¿Qué es lo que se llama? Aprobo el asunto 26, de forma unánime. Muchas gracias. Continuamos con los siguientes. El 27 es el expediente 156-729-21, secretario de posgrado, y solicita la designación de Miriam Abatedaga como directora alterna de la maestría en docencia universitaria en propuesta conjunta de la Facultad de Ciencias Sociales y de nuestra facultad. A consideración, el asunto 27... Bien, muchas gracias. Aprobado. Continuamos. Vamos a proponer tratamiento de un conjunto en los asuntos 28-29, 175-067-21 y 156-911-21, siendo los números de expediente, posgrado de la iniciadora en los dos casos. En el primero se solicita la aprobación del seminario de doctorado, donde queda lo popular en la historia cultural argentina, cuatro registros a cargo del doctor Ezequiel Adamoski, con 40 horas de duración, y en el segundo caso se solicita la aprobación del programa de doctorado, en la historia, que incluye diversos espacios curriculares. A consideración, los asuntos 28 y 29... Aprobado, entonces, muchas gracias. El asunto número 30, 178-657-21, solicita la designación de la doctora Marta Ardiles por el término de tres años y la renovación de la doctora Ana María Brígido hasta el 31 de julio de 2021, como miembros del Comité Asesor de la Carrera de Especialización en Adolescencia, con mención en educación, cogestionada por la Facultad de Filosofía y la Facultad de Psicología de la Universidad. A consideración, el asunto número 30. Perdón, no había visto. Gracias. Entonces, aprobado. Y le agradecemos ahora a Cecilia Riccelli que pase el control de la votación. Entonces, a consideración del asunto 31, 178-563-21, posgrado, designación de la doctora Lucía Garay, la magíster Mariana Echegorri y la especialista Andrea Graciela Martino, hay un error de tipeo ahí en el orden, por el término de tres años de reconocimiento de tareas cumplidas en dicho cuerpo, de la doctora María Angélica Moller, la doctora María del Carmen Lorenzati y el doctor Enrique Bambossi, desde el 3 de marzo hasta el 25 de abril del 2021, como miembros del Comité Académico de la Especialización en Psicopedagogía Escolar. A consideración, entonces, el asunto 31. Gracias. Bien, aprobado. Forma unánime el 31. Muchas gracias. El asunto 32, a consideración, 658-72-21, filosofía, solicita licencia sin goce de haberes por razones particulares, la profesora Patricia Brunstein, en el cargo de ser asistente exclusiva por concurso de la Cátedra de Antropología Filosófica 1, desde el 1 de diciembre de 2020, por el término de seis meses. A consideración, el asunto 32. Gracias. Bien, aprobado de forma unánime. Gracias. El asunto 33, expediente 78-677-21, Escuela Letra, solicita autorización para el acceso al régimen de semestre de actualización docente de la profesora Mariela Masí durante el segundo semestre del ciclo 2021, a consideración del asunto 33. Ya con la corrección de lo que señaló la consejera Laura Abrata en su momento, que aprovechamos para agradecerle el señalamiento del error material. Aprobado el asunto número 33, en forma unánime, muchas gracias. El asunto 34 también es un asunto que queda en comisión con una breve explicación de este secretario de coordinación, y bueno, pues si algún consejero pide hacer uso de la palabra. En el asunto en cuestión, en el cual, que surge a partir de la propuesta de la consejera estudiantil Luna Labat de abordar con actividades institucionales de la facultad la situación de estudiantes procesados y procesadas por la toma de la Argentina en 2018, el consejo recibió el informe del programa de derechos humanos a través de su director, el doctor César Marchesino, de cómo el grupo de trabajo constituido y coordinado por el programa de derechos humanos viene trabajando y con las propuestas a las que había logrado arribar hasta ahora, que es hacer una convocatoria para el día martes 4 de mayo, con una modalidad de difusión principalmente de la situación y su contexto, pero que no está terminando todavía de conformar el panel y la dinámica. Sin duda va a ser virtual, pero no más a eso, por lo cual lo que les proponemos, lo que propusimos al consejo es que la resolución quede a ser emitida una vez que la actividad es definida de manera completa con el acuerdo del consejo. Por otra parte, además el programa de derechos humanos informa que se ha llegado a un acuerdo de que habrá alguna continuidad de actividades, ya que hay muchos aspectos en el nudo problemático en cuestión que así lo meritan, así que tendrá una continuidad. Tiene la palabra entonces ahora la consejera, por egresar, la consejera Belén Caminos. Te escuchamos Belén, mantenemos la grabación porque piden sesión. Sí. Una acción concreta que proponemos como egresades por la universidad pública es que a partir de la comisión que se ha creado conjuntamente con el programa de derechos humanos, la SAE, el CEFI, Estudiantes Procesadas, Agrupaciones, y que tienen a cargo la jornada del 4 de mayo, se instrumente una campaña de adhesiones a nivel nacional de figuras artísticas, defensores de derechos humanos, actores políticos, que puedan plasmarse en un video que apoye el desprocesamiento de los 27 estudiantes y la declaración de la nulidad del juicio. Como representantes también del consejo y como claustro, nos disponemos a trabajar en todas las líneas necesarias que se consideren pertinentes para tal fin. Apoyamos las actividades propuestas por la facultad y celebramos que además se tomen en cuenta todas las voces de los actores que participaron en el conflicto del 2018. Por supuesto también, y si así se lo considerase, sumamos nuestra voluntad de participación activa en la mencionada comisión. Muchas gracias. Bien, le agradecemos a la consejera. Flavia, ¿vos querías intervenir? Brevemente en sesión. Creo que es de público conocimiento que se ha producido en estos días, se ha confirmado la elevación a juicio. A esto respecto, el martes de la semana pasada, la decana de la Facultad de Comunicación llevó al Consejo Superior una propuesta para producir una declaración respecto de este tema que ya veníamos charlando en el superior de la comisión anterior, ¿verdad? Al martes pasado. Bueno, no había una propuesta, no había un texto, le solicitamos, pero en ese momento no había un texto. Al martes, planteó la posibilidad de ratificar la resolución del Consejo Superior del 16 de octubre de 2018, donde se expresaba la cuestión en lo que hace a la situación interna de la UNS. Es decir, que se apelaba a la resolución, como pueden ustedes ver, en esa resolución democrática de los conflictos en el interior de la universidad, y se señalaba que la universidad como tal no había realizado ninguna denuncia ante otros poderes del Estado, o ante poderes del Estado, la universidad no lo es, ni había iniciado ningún tipo de sumario. Esta era la declaración, o la manifestación de 2018. Yo quería decir que en la parte que me toca como decana de la facultad y nuestra conciliaria docente, señora Silvia Ávila, nosotros manifestamos, naturalmente, que no teníamos dificultad con que se ratificara esa declaración, que hacía alusión, en todo caso, a los aspectos meramente universitarios del tema, en lo que hace a la cuestión de la resolución de conflictos en el interior de la universidad, mediante procedimientos democráticos, de diálogo de los actores, etcétera, etcétera, y a manifestar que no había habido sumario ni una denuncia formal presentada. Pero que nos parecía importante, dada la gravedad del hecho, y de todo este proceso, de su significación política y política institucional, pronunciarnos al respecto en un sentido específico, y en relación a la situación actual, que en ese momento, todavía, el martes pasado, no se había efectivizado la elevación a juicio, pero dos días después, creo yo, esto se hizo público. Bueno, hasta ahora, las cosas están así en el Consejo Superior, nosotros, nosotras y otros conciliarios conciliares de otras facultades, vamos a insistir en la necesidad de que la universidad tenga un posicionamiento claro a este respecto. Naturalmente, eso es una cuestión que define el cuerpo, el superior, me refiero, no es como es lógico, una cuestión que depende de nuestra mera voluntad, pero simplemente quería yo informar cuál es el estado de situación del debate de este punto que concierne a la totalidad de la Universidad Nacional de Córdoba, creo yo, al sistema público de la Universidad Argentina y a la entera ciudadanía, pero en lo que hace a nuestra universidad, al Consejo Superior, donde me toca estar junto con nuestra conciliaria docente, cuál es el estado de la situación a este respecto. Bueno, eso, muchas gracias. Bien, gracias, Flavia. Sí, agregaba que esa declaración está para conocimiento en el orden del día de hoy, pero bueno, ameritaba adelantar estos planteos relacionados a este asunto que formó parte del orden. Entonces, si no hay otros pedidos del uso de la palabra, continuamos. Los siguientes asuntos son las de canales al referéndum del Consejo Correctivo, donde hay, por una parte, una serie de diversos errores materiales de diversos tipos detectados en la reunión de trabajo del Pleno de Comisiones Previa, que ya están tomando nota para señalar, les avisamos a los consejeros y consejeras que lo plantearon, y hay dos resoluciones que le voy a pedir a Cecilia que me recuerde los números que se va a solicitar, no se van a poner a consideración ahora para ser refrendadas, ya que hay una serie de modificaciones y rectificaciones a realizar que, bueno, no eran puramente formales ni de poca importancia, por lo cual, con el acuerdo del Consejo, decidimos darle un tiempo más de trabajo. Y por otra parte, seguramente el consejero Domingo Iguina va a pedir ahora hacer uso de la palabra porque ya nos adelantó en la reunión de trabajo previa que, respecto a una resolución en particular, bueno, tenía una posición que querían manifestar. Entonces, en definitiva, no sé si Ceci alcanzó a poner o lo va a decir por el micrófono. La resolución 218 del asunto 57, esa no queda para refrendar en esta sesión, pero perdón, no te voy a asistir, no sé cuál es la otra, la que te referís. La del asunto 36, que es la 142, hay que corregir la fecha como fue señalado, es 2021, pero no sé a qué otra resolución te referís que no te entra en él. Sí, la otra me había adelantado y, bueno, insisto, seguramente Domingo va a explicar, no me acuerdo el número, pero es la resolución que designó a las comisiones evaluadoras de la beca de iniciación, la investigación. Pero bueno, le damos la palabra a Domingo, como hemos conversado previamente. Te escuchamos, Domingo, adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días, consejeras, consejeros, Claudia. Es de la resolución del 31, del 21, que designa a las comisiones de las becas de iniciación. Nosotros no vamos a ratificar esa decanal, los consejeros de la pública, porque como hemos advertido en otras ocasiones y en diálogos con el secretario de posgrado, consideramos que cuando sea necesario consultar a las escuelas, debe consultarse al cuerpo del consejo de escuelas. Si bien la reglamentación puede considerar la dirección, creemos que es sensible y central consultar a los consejos y se puede recomendar a las direcciones de escuelas y departamentos que hablen con sus consejos estos temas. En función de esta posición histórica que ha sostenido la pública, nosotros no vamos a ratificar solo por esto esta resolución de canal. No implica cuestionar a los miembros propuestos para estas comisiones, sino el procedimiento que se lleva a cabo, ¿no? Sin consulta, es decir, en cuestiones tan centrales para los consejos de escuelas y departamentos. Esto, digo, no es novedad para los señores consejeros y consejeras porque lo hemos planteado en varias ocasiones e incluso con la presencia del secretario de posgrado. Eso nada más. Muchas gracias. Sí, Flavia, adelante. Te preguntaba si iba a ser en sesión por el tema de mantener la grabación. Creo que sí. En sesión porque me parece importante para avanzar sobre este tema. Tiendo el punto de vista de Domingo y de hecho lo comparto. No hay ningún problema, me parece que todas estas cuestiones, el ámbito de sugerencia de las personas que pueden estar involucradas en un proceso de evaluación, tomando en cuenta, las becas de iniciación tienen que ver con la Concesit, ¿no es cierto? Con la Secretaría de las Becas de Iniciación de Ciencia y Técnica. Y nosotros también ahí tenemos una reglamentación, ¿no es cierto? Que por supuesto se puede cambiar. Pero en esa reglamentación la sugerencia de los evaluadores y evaluadoras, dado que como ustedes saben las becas se otorgan sobre la base de las escuelas y departamentos, ¿no es cierto? Hay un número establecido, está también para el Programa de Derechos Humanos y después este año hemos incorporado el Programa de Género, Sexualidad y ESI. En ese punto entonces nosotros tenemos esta cuestión de las sugerencias de las escuelas en relación con sus directores y directoras. Y hemos procedido de acuerdo a eso. Ahora bien, en lo que atañe a este punto yo creo que lo que sería importante es que podamos introducir una modificación formal, ¿se entiende? normativa. para que, a mí me parece muy bien la perspectiva, el criterio, esto se haga efectivo de manera tal que cuando tengamos una futura convocatoria a las becas de iniciación, que será el año próximo, que estarán en ese momento las personas que correspondan, tanto como autoridades unipersonales como en los que en el Consejo, ese tema esté salvado. O sea, que lo que yo sugiero, ¿no es cierto? Es que pueda presentarse, nosotros lo podemos trabajar desde la CECID, dialogándolo con ustedes, yo voy a hablar con la secretaria, ya, de hecho, ya hablamos porque Leandro le comentó y yo he vuelto a retomar esa conversación con Carolina Álvarez, Ávila, podemos, o bien nosotros directamente como gestión, presentar una propuesta a ese respecto para que ustedes la consideren, para que el reglamento de las becas de iniciación sea expreso en ese sentido. Porque nosotros en esta convocatoria no tenemos otra opción, no porque el asunto no lo merite, de realizar esto de acuerdo a lo que indica la reglamentación vigente. ¿Sí? También, naturalmente, cualquier consejero o consejero o bloque puede hacer su presentación. Nosotros, como gestión, estamos a disposición. Yo llevo esto a la CECID para que incluso pueda haber ahí una precisión al respecto de cuál es, cuál sería el curso de acción. Si ustedes se acuerdan, nosotros tuvimos una modificación en ese reglamento de las becas cuando introdujimos tanto el tema de la beca para el programa de sexualidad, de género, sexualidad, de sí, de sí, como cuando hicimos una aclaración reglamentaria, ¿se acuerdan? En relación a la incompatibilidad con otras becas para que justamente haya un criterio democrático y más igualitario de reparto. O sea que también podemos trabajar sobre esta modificación que se está sugiriendo. Bueno, eso quería para viabilizar también esto que está planteando el consejero Domingo, el consejero Guina. Sí, gracias Flavia. Yo lo que agrego, la verdad se me pasó mencionarlo en la reunión hoy. Como dijo Flavia, hablamos con Carolina, con la secretaria de Ciencias Técnicas, incluso pensamos en hacer, en abordar, planificar, abordar el tema en el transcurso de este periodo, digamos, para que no se superponga mucho con la fecha de convocatoria que suele ser a inicio de año. Así que, bueno, está en consideración el tema. Bien, entonces, les recuerdo, excepto los dos asuntos que quedarán en comisión para su consideración, que están vinculados a ayudantes de alumnos y ascripciones del Museo de Topología, el Departamento y el IDACOR, la unidad ejecutora de investigación y este asunto que ha señalado Domingo recién, en principio esperamos si no hay nada en contrario, pero entendemos que están refrendadas las resoluciones de canales a referéndum, ¿sí? El voto, en el caso de lo señalado por Iguina, le pedimos que el voto conste en forma negativa para no afectar el quórum. Sí, Luna, las que acordamos para continuar el tratamiento quedan en comisión, no hay en este caso designaciones de, si tu duda viene por ese lado, no hay designaciones de ayudantías y ascripciones. Bien, Javier Moyano pide la palabra, es con temas de los asuntos a refrendar, Javier. ¿En sesión para mantener la grabación o en comisión? No, en sesión, en sesión. No, o sea, también, o sea, comparto lo que plantea Iguina, pero precisamente por compartir lo que plantea Domingo, también tengo que justificar por qué si, a diferencia del bloque de la pública, voy a votar por la positiva, digamos, o sea, si no, digamos, uno dice comparto, digamos, el criterio de Domingo, pero voto por la positiva cuando Domingo está justificando el voto por la negativa, creo que es necesario una aclaración y en ese sentido creo que lo que plantea Domingo claramente perfecciona, o sea, lo que propone Domingo claramente perfecciona el mecanismo de designación de comisiones evaluadoras, ¿sí? Pero también quiero decir que no hay absolutamente nada espurio ni nada que se le parezca en el sistema actual, digamos, acá lo elevan directores que también son depositarios del voto popular, digamos, de las escuelas y lo refrende este consejo que también es depositario del voto popular y que puede tranquilamente hacer consultas como representantes de los compañeros de las escuelas con nosotros como consejeros podemos hacer consultas con los representantes de las escuelas, o sea, en ese sentido creo que el sistema actual es un sistema legítimo y válido, obviamente perfectible y adhiero totalmente a lo que plantea Domingo, pero en esta oportunidad voy a votar por la positiva porque es un sistema que es legítimo y es el sistema vigente actual, o sea, simplemente quería aclarar eso. bien, gracias Javier, sí, ahí también respondí a la a la aclaración de Domingo que está claro y se toma así. Bien, entonces, con todas estas aclaraciones y Cecilia Rinchelista agregó ahí las específicamente las rectificaciones que hay que hacer en algunas resoluciones de los errores materiales detectados el a ver, voy a hacerlo rápido van a va a constar el voto en contra en ese asunto el debe que iniciación de Domingo y Pablo Heredia creería que son los dos consejeros sí, son los dos consejeros que están en este momento en sesión bien entonces constan las las posiciones y demás señalados y continuamos con el tratamiento de los asuntos en este caso se trata de las declaraciones de dos declaraciones la 61 es el expediente 181 215 barra 21 elevado inicialmente por decanato proyecto de declaración en repudio de los hechos de violencia institucional policial y judicial sufrió por la responsable del área de trabajo trans travesti y no binaria de la facultad Iván Aguilera no sé si Flavia ah bien calculaba que hay una palabra y que en sesión mantenemos la grabación ¿verdad? sí, sí muy rápidamente en primer lugar agradecerles que cuando yo le planteé a Leandro que en la comisión de la semana pasada ante la importancia de poner en consideración en el Consejo Superior la situación vivida por nuestra compañera Iván Aguilera que ustedes ya conocen donde la facultad misma se pronunció pero nos parecía muy importante a la hora de ir a plantear un pronunciamiento en el Superior que hubiera este aval de parte del Consejo Directivo que se pudo materializar y que yo incorporé a los considerandos del por qué nosotros nosotras estábamos pidiéndole al Superior que se pronunciara a este respecto es importante como les digo no solo por la gravedad del hecho por solidaridad con nuestra compañera sino porque todos estos asuntos como saben también están ligados a una situación de imposición sistemática de estas formas de violencia muy en particular a la comunidad al colectivo trans travesti en este tipo de contextos de violencia policial institucional de violencia de género entonces para nosotros aquí es es crucial por un lado que que la universidad se pronuncie y que de alguna manera le dé volumen le dé apoyo a otras presentaciones que estamos en curso de realizar ante otras instancias públicas para no solamente para presentar un reclamo y demás sino también para aportar a políticas públicas que puedan ir erradicando hasta la completa erradicación de estas situaciones de violencia y por supuesto también con solidaridad concreta y efectiva para nuestra compañera así que contarles que efectivamente salió esa declaración del Consejo Superior con muchísimo consenso y agradecerles el aval otorgado para que yo fuera a realizar esa presentación también lo cual es importantísimo con la voz del Consejo Directivo de la Facultad bueno eso nada más gracias Flavia agregaba que también está para consideración esa para conocimiento perdón esa declaración bien entonces si ah si te escuchamos tenés la palabra vos ahora Luna te escuchamos en sesión ¿verdad? mantenemos la grabación sí por favor en sesión bueno muchas gracias buen día consejeres otra vez buen día Flavia ¿cómo estás? nosotros desde ya y como planteamos en la última reunión vamos a acompañar esta declaración y acompañamos toda instancia de solidaridad en la que podamos extenderla hacia hacia la compañera Ivana Guilera lo que sí nos interesaba más allá nuestro voto positivo por esta declaración era dejar asentada en actas dejar sentada en la sesión nuestra diferencia con la primera oración digamos del párrafo 6 que hace referencia a instar a la Fiscalía General de la Provincia a la Policía de Córdoba a los organismos estatales implicados a realizar un minucioso y comprometido trabajo en base a una diferencia de caracterización digamos sobre el rol de las fuerzas policiales y de la justicia patriarcal en ese sentido pero principalmente en torno a una visión sobre la función social que cumple las fuerzas policiales en el Estado y su presión histórica hacia la comunidad trans, travesti y las diversidades de género solamente queremos dejar asentado eso pero de cualquier forma votamos a favor en esta declaración bien, gracias Luna es la posición que la consejera manifestó en todo momento que estuvimos abordando el tema bien, si no hay otro pedido de la palabra ponemos de los consejeros ponemos a consideración la declaración del asunto número 61 de los consejeros Tengo ocho votos. Bien, constatada la votación correspondiente, está aprobada en forma unánime el asunto 61. Continuamos con el tratamiento de los temas, una segunda declaración, el expediente 184-167-21, propuesto por el consejero, por el claustro docente Domingo Higuina, eleva el proyecto de declaración de repudio a las expresiones de Artía por el conductor Marcelo Longobardi en su programa de AM790 Radio Mitre, en momento del pase con el conductor Jorge Lanata, refería a la necesidad de un modo más autoritario y la duda expresada respecto a la organización democrática de nuestro país. Bueno, hemos conversado sobre este tema en la reunión del Pleno de Comisiones Previa, pero damos la palabra a Domingo, que es quien ha acercado la iniciativa, y de paso le pedimos que resuma, si es posible, los acuerdos a los que hemos llegado al respecto. Bien, gracias Leandro. Lamentablemente no puedo activar la cámara, disculpenme, recién se desactivó. Bueno, la nota presentada por nuestro grupo y que estamos en contraacogida en el resto de los bloques de este consejo, señala el problema, señala la extrema peligrosidad por parte de un comunicador social, desde uno de los medios radiales hegemónicos de nuestro país, dejando por sentada la necesidad de formatear autoritariamente la democracia argentina por razones muy claras, la presencia de pobres y por el criterio del país. Es decir, una consideración negativa de los sectores populares como adversos a la democracia, digamos, esta sería su mirada, y que de alguna manera el sistema debía reformatearse de manera autoritaria para controlar esos sectores. Repubiamos eso, en conjunto con todos los, por lo hablado en comisión, con los bloques de este consejo, e instamos a la responsabilidad de estos comunicadores sociales para, de alguna manera, no promover ninguna forma de pensamiento o mirada que agente contra la democracia argentina. En ese sentido, hemos acordado redactar nuevamente la declaración que nosotros presentamos, en el sentido de poder hacerla más clara desde el punto de vista táctico, y al mismo tiempo, y al mismo tiempo, en el sentido de garantizar con claridad la responsabilidad que tienen los comunicadores sociales y las políticas inconvenientes para nuestra democracia. Así que, bueno, una comisión delegada seguramente por este consejo se va a encargar de la redacción final de la propuesta que elevamos. Desde ya, muchas gracias a todos los consejeros y consejeras por hacerse eco de este pedido de la pública. Bien, tal cual, como lo acaba de sintetizar Domingo, quedamos en, bueno, los acuerdos generales que se expresaron y la redacción que la haremos en comunicación coordinada por la secretaria. Bien, a consideración el asunto número 62... Gracias. 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 pasamos entonces a los asuntos oportunamente autorizados como fuera de orden el 63 es el expediente 140 C46 barra 21 ciencia de la educación solicita la designación por artículo 14 del convenio colectivo de trabajo de la profesora Gabriela Lamelas como asistente semi afectando partida vacante por licencia sin goce de haberes de la profesora Paula Basel en la cátedra didáctica general de ciencia de la educación mientras dure la licencia de la profesora Basel a consideración el asunto número 63 gracias 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 Habíamos avisado, Diego, de que estabas con inconvenientes de conexión eléctrica. Agradecemos el esfuerzo de haber ingresado. Pablo, ¿continuás vos poniendo las aprobaciones ahí en el chat? Ahí está justo, justo estaba esperando. Bueno, aprobado el asunto 63. Entonces, muchas gracias por la unanimidad. Continuamos. El 64 es el expediente 184-167-21. Lo presenta la consejera Cecilia Riccelli. Solicite la avala solicitud al rectorado de compensación económica por gastos derivados del trabajo virtual. Bueno, por supuesto le vamos a pedir a Cecilia que, como hicimos un domingo recién, en virtud del tiempo y que estamos medio ajustados en cuanto al quórum, incluya en su presentación, si es posible, comentar los acuerdos del reunión del Pleno de Comisiones para adelantar. Adelante, Cecilia, gracias. En sesión, por supuesto, mantengo la grabación, ¿verdad? Sí, sí, en sesión, intentando hacerlo breve y transmitiendo un poco los acuerdos a los que llegamos cuando trabajamos el tema en comisión. La idea de este aval surge de la reunión entre varios consejeros y representantes delegados, no docentes de la Facultad de Filosofía con otras unidades académicas. Entendemos que hace más de un año la universidad se siguió sosteniendo por el trabajo de todos los trabajadores universitarios, docentes, no docentes, de todos los equipos de gestión. Y, digamos, el trabajo remoto dedica, digamos, un aumento en gastos hogareños que tienen que ver con diferentes rubros que están puestos en la nota, de todos los trabajadores universitarios, y al mismo tiempo supone un ahorro presupuestario de funcionamiento de la universidad. Entonces, lo que estamos solicitando es el aval de los consejos directivos, porque entendemos que, además de ser una cuestión gremial, es una cuestión que tiene que ver con lo institucional y la política institucional, para un bono compensatorio por parte de la universidad, pero que también se está tramitando en el gremio, de los gastos ocasionados por el trabajo. La idea es que la resolución, y esto fue acuerdo de comisión, se incorpore que esta situación corresponde a todos los trabajadores universitarios, docentes y no docentes, aunque en este caso ha sido el colectivo no docente que presenta la nota y el que va a elevar estos pedidos a los directivos de distintas facultades y al Consejo Superior, pero que se puede incorporar, se trata de una problemática que sostiene la universidad, rebota en este tiempo. Sí, ¿y ustedes? Bien, muchas gracias Cecilia. Ponemos entonces a consideración, no sé si algún otro consejero quiere hacer uso de la palabra, sino ponemos a consideración el asunto 64, la adhesión a la declaración de los compañeros y compañeras con este agregado que mencionó Cecil. Gracias. Uy, perdón. He aprobado entonces el asunto número 64 en forma unánime. Continuamos con el tratamiento, el asunto número 65, 184, 118, barra 21, Departamento de Geografía, solicitaba al académico al 18º Encuentro de Geografía de América Latina, si no me equivoco, que es la sigla presente en el expediente, 8º Congreso Nacional de Geografía de Universidades Públicas de la República Argentina. Solamente recordarles, consejeros y consejeras, que ese encuentro ya tiene, viene de una etapa previa a la pandemia, la organización, un evento de mucho volumen académico, tiene el aval institucional, pero ahora el departamento necesita el aval académico también para una serie de presentaciones a subsidios. A consideración entonces el asunto número 65. Gracias. Bien, aprobado por unanimidad. Continuamos con el asunto número 66, 175, 521, barra 21, el expediente, extensión del elevador, quien lo eleva, es la propuesta de seminario de extensión curricularización de las prácticas extensionistas de la perspectiva de diálogo de saberes en contextos multi e interculturales, propuesto para las ocho escuelas y departamentos de la facultad. A consideración el asunto número 66. Bien, aprobado el asunto número 65. Confirmo un ánimo. Muchas gracias. Continuamos. 66, perdón. El asunto 67, 134, 504, barra 21, departamento de antropología, designación de estudiantes alumnos, estudiantes alumnas en diversos espacios curriculares. Voy a pausar un segundo la grabación para una consulta al área. Bien, a consideración el asunto, hacemos constar la abstención ya solicitada por la consejera estudiantil Luna Laval. Esperamos sus manifestaciones por el chat. Gracias. 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 Bien, aprobado entonces. Pasamos al último asunto del orden del día. Es el 68, 182, 116, barra 21, ciencias de la educación. Solicita llamadas a la elección de antecedentes para un cargo de profesor asistente semi-exclusivo en historia de la educación argentina e integrar el comité, la comisión evaluadora. A consideración el asunto 68. Gracias. Bien, muchas gracias. Aprobado el asunto 68 por unanimidad. Hemos agotado el orden del día. Los asuntos para conocimiento en su momento los mencionamos en asuntos relacionados, en el orden, así que antes, Arra, no sé si Flavia quiere señalar algo o algún otro consejero hacerá una intervención, pero estamos en condiciones de dar por terminada la sesión. ¿Algo más fácil por acá? No, muchas gracias. Solo decirles que todavía no tenemos ningún proyecto en el superior de la comisión ADOC en relación a la situación electoral. Lo deberíamos haber tenido porque el deadline era el 9 del 4 y el 26 del 4. Estamos a la espera, espero que esta semana llegue para que pueda traer consideración al tema en el Consejo Superior y, por supuesto, cuando haya novedad, lo pondría a conocimiento de ustedes. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Flavia, a los consejeros y consejeras, como siempre, por la persistencia en su trabajo. Muchas gracias. 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 Gracias.